Radio Andújar, 92.9 FM. Pues como les decíamos, toca hacer balance del reciente Pleno Municipal celebrado en el Ayuntamiento de Andújar, el Pleno con el que se cerraba prácticamente el mes de octubre y donde se debatía uno de los asuntos, nosotros decimos desde la redacción de informativos de Radio Andújar, de los más importantes del año, toda vez que hablamos de ordenanzas fiscales, tasas e impuestos, y esto forma parte del que a buen seguro va a ser el Pleno más importante, que será el de los presupuestos. Y como parte importante, que son las ordenanzas fiscales, entendemos que así lo ha sido este del mes de octubre. El Partido Socialista hace también balance de lo que ha sido un Pleno, en donde escuchábamos al portavoz socialista quejarse, como prácticamente toda la oposición, al respecto de la subida importante que va a contemplar el que conocemos como recibo del agua, en el que además del agua hay otros conceptos. Señor Vázquez, buenos días. Muy buenos días, Paquí, ¿qué tal? Bueno, usted en las previas a lo que fue el Pleno ya daba una avanzadilla ante los medios de comunicación de lo que iba a ser el debate de las ordenanzas fiscales. Una vez se ha desarrollado el Pleno, ¿hay alguna diferencia con lo que fueron sus declaraciones? No, no, ninguna. Como bien dices, Paquí, el orden del día llevaba en uno de sus puntos el sometimiento a debate y aprobación de las ordenanzas fiscales para el 2025. Ya sabíamos que se iban a aprobar, esa mayoría que tiene el Partido Popular en el Pleno iba a permitir eso, pero eso no es obvio para que, bueno, lo que decíamos en esa rueda de prensa es que en líneas generales los impuestos se suben en Andújar para el próximo año, el próximo ejercicio de 2025, en el 1,5%. ¿Qué significa eso? Pues que las vecinas y las vecinas van a pagar de su bolsillo un 1,5% más por el uso de los servicios públicos. Y cuando hablamos de los servicios públicos, pues estamos hablando, una de las cosas que más nos va a doler va a ser el tema del agua, ¿no?, del recibo del agua, que ustedes decían en el desarrollo del Pleno que ha experimentado una subida en un año bastante importante. Bueno, claro, nosotros el año pasado, con la subida de que se incrementó en un 10%, que entró en vigor en el 1,24, ya nos opusimos, creo que no era el momento para incrementar esa cuantía en el recibo, la sorpresa era que para este año, perdón, para el 25, se vuelve a incrementar en un 14,28% ese recibo del agua. Nosotros presentamos una enmienda en las cuales proponíamos no solamente que no se incrementaran las tasas, proponíamos que se anulase ese incremento del 10% que se efectuó el pasado año y, por supuesto, también nos opusimos para que ese incremento del 14,28% para que no se aplicara. ¿Por qué decíamos esto, Paquí? Bueno, pues recientemente, sabéis que en el mes de agosto, el Gobierno del Ayuntamiento de Andújar recibía del PIE, bueno, participación en los ingresos del Estado, recibía casi 2 millones 10 mil euros. El equilibrio del ciclo del agua, que es lo que el concejal del área de economía planteaba de que no se puede pagar por lo que no se consume, había que equilibrar el gasto con el ingreso. Nosotros entendíamos que era equilibrable, era equilibrable aportando de esos 2 millones de euros, pues que se aportase el dinero suficiente para equilibrar ese incremento que se ponía de manifiesto por parte del concejal que iba a tener el agua. Seguimos insistiendo en que nos parece una aberración que se le cargue y que se le toque el bolsillo a los vecinos y vecinas de Andújar con un tema tan sensible como el agua. Como tú bien decías, el incremento del recibo del agua, no solamente del recibo del agua, se incrementa el suministro de agua potable con una subida del 9,74%, la depuración de aguas residuales una subida del 24,33% y la tasa de alcantarillado una subida del 16,10%. ¿Se podría haber equilibrado esta subida con el dinero que Andújar recibe en España? Claro. Si más no recuerdo, se han destinado unos 700.000 euros a empleo y el resto, hasta esos 2 millones de euros, se puede haber hecho. En lugar de haberlo aplicado, si quieres lo vemos más adelante, a unas modificaciones de crédito para instalar en la próxima Navidad un alumbrado extraordinario, un túnel de alumbrado de Navidad en Plaza de la Constitución, en Plaza de España, reforzando la iluminación extraordinaria en Navidad en el centro de Andújar. Yo decía que ya veremos los barrios de Andújar, las pedanías, si sufren o tienen la misma suerte que van a tener o vamos a tener los vecinos del centro. Esta forma de gobernar del Partido Popular, ya decimos, ya decimos y lo dijimos en la rueda de prensa que hicimos con carácter previo, que es una forma de gobernar irresponsable. La definimos como la forma de gobernar del despilfarro. No hay hoja de ruta, no hay un plan fijado o pero fijado para gobernar. Y lo que tanto se criticaba por parte del Gobierno del Partido Popular cuando estaban en la oposición, nos achacaban cuando hablábamos nosotros de que nos gastábamos el dinero en fiestas y en cohetes, pues mira por dónde, donde dije digo, ahora digo Diego. Es decir, no vamos a consentir, no vamos a dejar de criticar que este Gobierno del Partido Popular siga haciendo lo que está haciendo, aprovechándose de su mayoría. Por lo tanto, entendemos que esa subida que ha experimentado el recibo del agua en estos años y seis meses, año y medio de gobierno del Partido Popular, pues entendemos que no es justa, y rompe con esa senda que el Partido Socialista en estas dos últimas legislaturas y esa hoja de ruta tenía en cuanto a que en esos ocho años no se incrementó ni un solo euro, ni los impuestos, ni el agua, ni las tasas, haciendo buen acopio de ese Gobierno responsable y sobre todo mirando por los intereses de los vecinos y vecinas de Andújar, que en definitiva creo que es de lo que se trata. El actual alcalde, el señor Carmona, se jasta en sus entrevistas, en sus medios de comunicación, en su rueda de prensa, de que hay que velar por los intereses de los vecinos y vecinas de Andújar, cosa que, bueno, a la vista esta él no hace. Además de, bueno, de ser ustedes muy críticos con lo que ha sido esa subida espectacular que ha experimentado el recibo del agua con todos esos conceptos que se contemplan, no solamente el agua en sí, sino el resto de conceptos a los que usted se ha referido, también han sido críticos porque la ciudadanía también nos vamos a tener que rascar el bolsillo con la subida que también experimentan otros servicios, otras prestaciones por servicio, que quizás cuando se toca el ámbito, por ejemplo, de la cultura es algo muy sensible. Sí, bueno, la escuela de verano, el aula matinal, la escuela de verano de 77 euros ha subido a 120. El aula matinal de 27,50 ha subido a 33 euros. Son servicios que cada año, bueno, pues cada año, los ciudadanos de Andújar más usan. Nosotros estamos en total disconformidad porque volvemos a lo mismo. Un gobierno responsable en las circunstancias en las que estamos atravesando porque queramos no reconocernos, tenemos todavía las secuelas del COVID, tenemos las secuelas de una crisis económica profunda y lo que menos interesa ahora mismo es tocar el bolsillo a los vecinos y vecinas de Andújar. Como he dicho anteriormente, Paqui, ya dije en la rueda de prensa, ese 1,5% de subida de tasa que van a tener que pagar todos los vecinos y vecinas que hagan uso de un servicio público, elicio, escuelas, como te he dicho anteriormente, de verano, cultura, teatro, en fin, todas las tasas de las ordenanzas fiscales se han incrementado. Con eso no estamos de acuerdo. Creo que no hay motivo para que eso se haga de esa manera, pero bueno, el equilibrio del que hacía acopio el concejal del área es el que, por lo visto, ha servido a cicate para este incremento. Una de las cosas que también ha llamado la atención es que el Partido Popular, por ejemplo, fue muy crítico con la subida de tasas o cuando se le tocaba un poquito la materia, el trabajo a los hosteleros, cuando se hablaba de la ocupación de mesas y sillas. Y en eso también ha sido crítica la oposición, porque, bueno, donde dije digo digo Diego. El Partido Popular tiene por costumbre, cuando gobierna, actuar de una manera y cuando está en la oposición, actuar de otra. Es su hoja de ruta, su forma de trabajar. Y como bien dice, efectivamente, cuando estábamos gobernando nosotros, en la anterior legislatura, en el 2015 al 2023, pues ya vimos que era un continuo acoso y derribos. Y ahora, bueno, pues todo lo que era antes malo es bueno. Vuelvo a insistir en lo que vengo diciendo durante esta entrevista y durante mi rueda de prensa. No hay ningún argumento, ninguno. Sobre todo cuando estamos viendo que Andújar está recibiendo dinero de España en estos últimos años casi más que nunca. Un gobierno que no tiene ninguna intención en invertir para Andújar. Un gobierno que, a pesar de, como hemos comentado, recibe mucho dinero del gobierno de España, en los presupuestos que se aprobaron el pasado año y que, bueno, hemos estado viendo cómo se han venido desarrollando y ejecutando en este año 2024, no hay ninguna inversión. O sea, todo lo que hay de inversión en Andújar procede del anterior equipo de gobierno. Casi 40 proyectos, casi 40 proyectos finalizados o terminados durante esta legislatura. Un gobierno que, en tan solo seis meses del pasado ejercicio, presentó unas cuentas de casi 2.669.000 euros de remanente de tesoría negativo. Un gobierno que solo, solo y exclusivamente vemos que tiene iniciativas para fiestas. O sea, y gastar dinero, despilfarrar, es verdad. Recientemente, y te pongo un ejemplo muy gráfico, por parte de los usuarios del campo de fútbol de Sebastián García Laguna, y Liturgi demandaba que no había luz cuando jugaban sus partidos. ¿Qué significa eso? Que había que invertir en una iluminación acorde a las necesidades. Bueno, pues el alcalde de Andújar, el señor Carmen Alimón, decía que no había dinero para invertir, que hacía falta un proyecto importante, y no había dinero. Pero sí tenemos dinero para este verano con 41 grados, por ejemplo, gastar casi 18.000 euros en una piscina, una actividad que no dejaba y no reportaba ningún beneficio a Andújar. Si se gasta dinero indiscriminadamente por una concentración motera en el santuario, que no repercute positivamente en Andújar. Y así, Paqui, podemos hablar de cientos, cientos de eventos y actividades que no reportan ningún beneficio a Andújar, pero que sí que quitan dinero para otras áreas, otras actividades y otras necesidades, que serían, creo que, prioritarias, pero que para el Gobierno del Partido Popular no lo son. Bueno, ¿y qué nos tenía usted que decir al respecto de las modificaciones de crédito? Volvemos a lo mismo. Cuando estaba gobernando el Partido Socialista, era un pleno sí y otro también, en el que se nos achacaba de que había modificaciones de crédito, de que eso significaba que había una mala gestión en la planificación presupuestaria, y precisamente nos encontramos que al mes de octubre, es decir, al día del pleno, el Partido Popular, el equipo de gobierno, presentaba ya 72 modificaciones de crédito. Si cuando estaba en la oposición se criticaba esa falta de planificación presupuestaria, ¿por qué ahora, por qué ahora, no se planifica presupuestariamente, o no se aplican presupuestariamente, el dinero previsto para esa área, en las inversiones que estaban prefijadas? O sea, se revela claramente cómo el Partido Popular tampoco tiene esa planificación presupuestaria. Porque una modificación de crédito significa que cojo dinero de un sitio y lo aplico a otro sitio, a otra partida, a otra área, que se ha quedado sin dinero. O sea, recuerdo en el pleno de julio cómo se presentó una modificación de crédito de casi 20.000 euros para la área de festejos. O sea, festejos en julio se ve quedado sin partida presupuestaria, con una feria por delante y una navidad por delante. Pues eso está pasando. O sea, vuelvo a lo mismo que hemos dicho hace dos minutos. Donde dije, digo, digo, digo. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Depende en el sitio donde esté así es bueno o es malo. O sea, 72 modificaciones de crédito. Nos parece una barbaridad. Y espero que con esta línea y con este escenario el primer de noviembre, incluso en el de diciembre, sigan produciéndose estas modificaciones. ¿Y qué más destacaría el Partido Socialista de lo que ha sido el desarrollo de este pleno? Bueno, en cuanto al tema de resoluciones administrativas, la verdad es que cada mes nos sorprendemos de que se incrementan esas resoluciones. Vemos que casi han sido 1.080 resoluciones las de este mes de octubre. Perdón, las del mes de septiembre. En cuanto al tema de las mociones, nosotros tuvimos la iniciativa a instancias de que había unas inquietudes y unas sugerencias y unas quejas vecinales de un sector o de una de un de unos barrios concretos de Anduja que era el casco histórico. Porque, como bien entiendo que Paqui sabe había un acto de vandalismo que se estaban produciendo con quemas de contenedores, naranjazos en los cristales de los vecinos, roturas de porteros electrónicos, roturas de puertas, molestias innecesarias, porque al parecer había una falta de vigilancia y fuimos sensibles porque es verdad que estábamos comprobando, así lo hablamos con algunas asociaciones, que estaban sufriendo esa acometida y realmente, bueno, pues pensamos desde el Partido Socialista creemos que las mociones que hay que presentar en los plenos son las de problemas de Andújar. Es verdad que no interesa porque así también lo decía muchísimas veces el Partido Popular como estaba la oposición. ¿Para qué traer mociones de ámbito nacional cuando estamos en Andújar y lo que interesa a las vecinas de Andújar es Andújar? Pues bueno, nosotros entendemos y lo venimos haciendo en estos últimos plenos de que lo que interesa a las vecinas de Andújar el Partido Socialista es sensible a eso y presenta mociones de Andújar. En el mes de jul en el mes de septiembre presentamos una moción importante que fue la de iba a decir autovía no, no es autovía ni creo que va a serlo nunca de la A311 de la situación tan dramática que presentaba esa carretera esa obra sorprendentemente el Partido Popular no votó a favor bueno no nos sorprendió claro evidentemente eso está claro que rinde pleitesía una vez más al jefe al jefe que tiene su residencia en Andújar pero que tiene supuesto trabajo bueno, creo que también en Andújar no lo tiene en Jaén porque no me refiero al delegado del gobierno señor Estrella no sale de Andújar lo vemos mucho aquí pero es verdad que esa reivindicación tan importante como fue la conversión en autovía de la carretera 3111 pues tampoco se va a llevar a efecto y creíamos que la molestia el potencial riesgo que presentaba esa carretera con el estado de la obra pues creíamos que era importante resaltarlo una vez más y la dinámica y la nueva estrategia del Partido Socialista la agrupación local es que vamos a intentar seguir presentando mociones de lo que compete realmente y lo que afecta a los vecinos y vecinas de Andújar cosa que evidentemente el Partido Popular no hace Muy bien señor Vázquez muchas gracias por habernos acompañado tenemos por delante todavía un debate gordo que será el de los presupuestos Bueno pues la verdad que lo esperamos con ansia y con ganas de ver que es lo que nos depara el año 2025 en cuanto al presupuesto porque nos tememos y mucho de que nuevamente vamos a ver como el equipo de gobierno se pone de espalda a inversiones para Andújar y parece ser que todo hace presagiar que se van a incrementar esos presupuestos claro le está viniendo por suerte mucho dinero del gobierno de España el gobierno de Pedro Sánchez y vamos a ver vamos a ver si realmente hay alguna iniciativa necesaria para Andújar porque como te he dicho me temo o nos tememos que vamos a seguir como estamos Radio Andújar 92.9 FM